Tras heredar la casa de su tía Kate, Riley Park empieza a explorar lo que ésta dejó atrás. En el desván, se sorprende al encontrar una pila de cintas VHS junto a un viejo televisor. Intrigada, introduce la primera cinta en el reproductor de vídeo. Para sorpresa de Riley, se trata de un dibujo animado infantil de principios de los años 2000 que nunca antes había visto. Parece ser de producción local y presenta a una niña llamada Amanda y a su leal pero tímida mejor amiga la oveja Wally. Aunque el episodio parece encantador y sencillo a primera vista, una sensación de inquietud empieza a aparecer cuando Riley se da cuenta de que Amanda y Wally parecen comunicarse directamente a través del televisor. Un cosquilleo en el fondo de su mente le presiona para que se detenga, pero Riley se ve obligada a seguir viendo las cintas. Es casi como si Amanda necesitara algo y a Riley le fascina averiguar qué puede ser ese algo. Acompáñame a lo largo de esta historia donde desvelaremos el misterio tras las cintas de vídeo olvidadas de este show educativo para niños en el que ocurren cosas muy extrañas. Así que acomódate, toma tus snacks favoritos y disfruta de este contenido de entretenimiento. Riley recibe una misteriosa carta de su tía Kate, donde se despide de ella ya que afirma que no van a volverse a ver, pues no le queda mucho tiempo. En la carta también le deja su casa en Kendale, pero le advierte de que en el ático hay una cinta que debe de ver, pero que una vez que lo haga, no habrá marcha atrás. Riley ya está en el ático. Aquí arriba veremos bastantes objetos con los que tendremos que interactuar para ir descubriendo los secretos que esconde el juego, objetos que están relacionados con las cintas de VHS que menciona Kate. Nuestra protagonista se dispone a visualizar la cinta que su tía Kate menciona en la carta. Esta pertenece a un antiguo programa infantil educativo llamando Amanda la aventurera, en la que sus protagonistas, la niña Amanda y su amiga la oveja Wally, hablan sobre temas cotidianos, dan consejos a los niños e interactúan directamente con ellos, haciéndoles preguntas. La primera cinta nos muestra a ambos en una cocina. Amanda comenta que van a hacer un pastel de manzana y hace sus primeras preguntas, como cuál es nuestro pastel favorito y qué podemos usar para cortar las manzanas. A la última pregunta deberemos de responder cuchillo, entonces Amanda toma uno afilado, pero la sonrisa de Wally se esfuma y le dice a su amiga que no deberían de hacer eso ellos solos, pues podría ser peligroso, pero ella la ignora y se pone a jugar con el cuchillo como si fuera un pirata. Luego Amanda pregunta dónde se guarda el azúcar. Si respondemos mal, Amanda se enfadará y hará desaparecer todas las opciones hasta dejarla correcta. Esta es la primera señal de que Amanda controla lo que sucede y que debemos de seguirle el juego nos guste o no. Lo siguiente que Amanda comenta es que van a tener que meter la tarta en el horno, pero de nuevo Wally no está de acuerdo, pues parece el único sensato de los dos. Él opina que deberían de pedir ayuda a sus padres, entonces ella responde apenada, no estoy segura de que ellos estén aquí ahora. Tras visualizar la primera cinta, nos queda claro que algo no anda bien, pues se supone que esto es un show infantil, pero Amanda le pide a los niños que hagan cosas peligrosas, todo lo contrario a lo que debería ser, a lo que Wally no parece estar de acuerdo. Por otro lado, si no respondemos lo que ella quiere, simplemente manipula la cinta o se enfada para así obtener su propósito. De vuelta en el ático tendremos que cocinar una tarta en el horno de juguete para así obtener otra película titulada En tu vecindario. En esta cinta vemos de nuevo a Amanda y a Wally, pero ahora se encuentran en mitad de la calle. De fondo podemos ver tres edificios, la panadería, la oficina de correos y la tienda de la esquina. Pero si nos fijamos bien, en el suelo, sobre la acera podemos ver siluetas negras de lo que parecen ser personas, muy similares a las que se suelen ver en la escena de un crimen. Amanda comenta que necesita enviarle algo muy especial a un amigo que le ayudó cuando estaba triste, por lo que necesita una tarjeta. Luego comenta que los buenos amigos necesitan un regalo especial, a lo que Wally pregunta si él también puede recibir un regalo especial, pero Amanda ignora la pregunta por completo. Ya en la panadería, Amanda dice que le va a comprar a su amiga unas galletas, pero por un momento la imagen se distorsiona y se nos muestra una carnicería. Con el paquete listo, Amanda va a la oficina de correos a entregarlo, pese a los comentarios de Wally, quien le dice que es tarde y lo deje para mañana. Pero entonces la niña no logra recordar el nombre de su amigo y la oveja la consuela en vano. Se nos dará la opción de escribir un nombre y el nombre correcto será el de Kate, la tía de nuestra protagonista. Si miramos en el tablón que hay en el ático, encontraremos algunas notas, entre ellas una carta de una tal Joan Cook, quien le escribió a Kate para que le ayudase a encontrar a su hermano desaparecido Jordan, pues según comenta en la carta, el niño se la pasaba mirando el show de Amanda y más de una vez se lo encontró frente al televisor sumergido en una especie de trance. Además, la chica asegura que la niña del show le hablaba directamente a su hermano. En este tablón también veremos notas de Kate sobre otras desapariciones de niños, por lo que confirmamos lo involucrada que estaba la mujer con el show y las desapariciones. La siguiente cinta la encontraremos dentro del piano al tocar las teclas CBF, la cual se titula Oh no, accidentes. En esta veremos a Wally, quien asustado, trata de advertirnos de algo, pero entonces choca contra la cámara y en la siguiente escena se le ve sentado en el suelo con la rodilla lastimada. Obviamente, Amanda le ha hecho daño y trata de ocultarlo dándonos una lección sobre los accidentes y cómo ocurren, y miente diciendo que se ha caído de un columpio, a lo que la oveja trata de replicar en vano como siempre. Más tarde nos preguntará cómo podemos ayudarle y tendremos que responder con la palabra doctor, y entonces ambos se dirigirán hacia el hospital, donde elegiremos la sala de traumatología, pero al parecer no hay ningún doctor que pueda ayudar a la oveja, y lo hará la misma Amanda. Una vez vista la cinta, un recorte de periódico aparecerá en el tablón. En él se nos habla del creador de la serie de Amanda, Sam Colton, y de que su programa se volvió un éxito, aunque también se nos habla de que tenía una hija adoptiva. Encontraremos otra cinta titulada Todo está podrido al colocar las horas correctas en los diferentes relojes. En ella Amanda nos habla sobre la muerte, y nos muestra un cadáver de un zorro que ha muerto atrapado un cepo. Wally y Amanda discuten, pues él cree que está llevando esto muy lejos, y le replica que nada ahí está podrido. Pero Amanda se enfada e insiste en preguntarnos si está todo podrido. Y dará igual lo que respondas, pues la cinta acaba, y un horrible monstruo aparecerá en el ático acabando con Riley. Dentro de la caja de herramientas encontraremos una cinta nueva titulada Que es una familia. En ella, Amanda y Wally están en una granja viendo diferentes tipos de animales. La niña dice que los animales también tienen familia, pero que no pueden hablar. Entonces Wally le dice que él es un animal y que sí puede hablar, pero ella lo manda a callar y continúa. Luego de ver a las gallinas, Amanda dice que quiere ir a ver a las ovejas, pero Wally parece que no quiere que lo hagas, pues al ir donde las ovejas se habrá convertido en una más de ellas. Pero lo importante de esta cinta es el hecho de que aparece un gato abandonado y sin familia. Amanda parece muy apenada por él y nos pregunta si queremos ayudarle. Si le decimos que no, Amanda se irá desesperando cada vez más, hasta que todo se distorsiona y aparece nuevamente el monstruo en el ático. Dentro de la caja fuerte encontraremos el botón de pausa que le falta al reproductor de vídeo. Este es muy importante, pues si pausamos ciertos vídeos en el momento correcto, cosas sucederán en el ático y obtendremos nuevas versiones de las mismas cintas donde ocurren cosas diferentes. Durante esta cinta veremos unos avisos meteorológicos que interrumpen el programa. Si completamos el puzle, obtendremos una nueva versión de la cinta Todo está podrido, donde esta vez veremos al gato abandonado enjaulado en vez de al zorro. En otra versión de la cinta Oh no accidentes, veremos nuevamente a Wally tratando de advertirnos de algo y nos pregunta si confiamos en él. Entonces, Amanda aparece y comenta que la oveja ha tenido un accidente y se ha lastimado, siendo esto totalmente falso. Al preguntarnos dónde se ha lastimado, no nos dará más opción que señalar su cabeza. Entonces, la cinta se pondrá realmente turbia. Amanda pierde el control y tratará de asesinar a Wally con una sierra. La última cinta la encontraremos dentro del baúl. Esta se titula Podemos compartir. De primeras vemos que Wally no aparece en el logotipo, por lo que veremos a Amanda sola dibujando cosas siniestras en su casa. Luego nos muestra una comida, la cual está toda podrida. Nos pregunta si puede compartir un secreto con nosotros. Si nuestra respuesta es no, todo lo que había en el ático desaparecerá y encontraremos una nota en el suelo en la que nos pide que nos vayamos, pues la salida ahora está abierta y Amanda nos deja ir. Si nuestra respuesta es sí, Amanda nos dice, estoy ahí fuera, en alguna parte. Luego, la televisión comenzará a hacer cosas raras como si estuviera poseída y tendremos que romperla lanzándole un ladrillo. Entonces, la tormenta cesa y sale el sol por la ventana, indicándonos así que todo se ha terminado. Si descubrimos la cinta de todo está podrido, donde en vez del zorro muerto vemos al gatito enjaulado, la salida del ático se abrirá, pero al entrar nos encontraremos en la carnicería, indicándonos así que Wally también ha quedado atrapada dentro de las cintas. Si encontramos todas las cintas de colores y destruimos la televisión, un misterioso personaje aparece en el ático vestido de rojo y con la cara cubierta de lo que parece ser una capucha. No obstante, existen unas cintas de colores secretas que nos desvelan parte de la trama. En el año 2000, un hombre llamado Sam Colton creó un show educativo infantil llamado Amanda la Aventurera, cuya protagonista estaba inspirada en su hija adoptiva Rebecca. Al principio el show era un live action, pero pronto creció en popularidad y la empresa Heimel Entertainment compró los derechos del programa y lo reinventó como una serie animada en 3D, planeando así distribuirlo a escala nacional. Pero poco tiempo después de esto, Sam desapareció sin dejar rastro y los nuevos episodios emitidos por el programa comenzaban a preocupar a los padres, pues estos afirmaban que las cosas que Amanda decía no eran adecuadas para los niños y que sus hijos se quedaban parados frente a la televisión por horas como hipnotizados. Cuando la prensa le preguntó a Heimel Entertainment por la desaparición de Sam, estos alegaron en un escrito que Sam se fue, abandonando el programa y a su hija Rebecca, por lo que ellos se quedaron con la custodia de la niña, tal y como vemos en esta cinta, donde la hicieron firmar un papel, afirmando que por el momento la niña no iba a acudir a eventos públicos. Kate Park, la tía de Rayleigh, era muy amiga de Sam, ya que le ayudó a promocionar su proyecto en la biblioteca en la que trabajaba, lo que explica la implicación de esta empresa en el caso y su relación con las cintas. Probablemente Kate comenzó a investigar la desaparición de Sam y a esta empresa, hasta que fue descubierta. De ahí la carta que le envía a su sobrina, con la esperanza de que ella acabe con el mal que habita en las cintas. Bajo mi punto de vista, esta empresa es la responsable de lo que está sucediendo, pues podemos ver que son algo más que un estudio. Son científicos y están realizando algún tipo de experimento. En una de las cintas de colores, vemos como Rebecca se encuentra en el estudio grabando unas líneas de audio, pero su padre, quien la acompaña, nota que hay algo raro en todo esto, cosa que corrobora la niña al decir que no quiere seguir con eso, pues según ella, hay un hombre que le habla al otro lado de los audífonos. Esto está siendo grabado por alguien desde fuera. Ese alguien podría ser Kate, quien por aquel entonces ya estaba investigando a la empresa. Sam se convertiría en un estorbo para la empresa, por lo que decidieron deshacerse de él, matándolo, y a la niña la utilizaron para sus malévolos planes. Creo que la muerte de Sam es representada en las cintas por el zorro, ya que Amanda insinúa que fue asesinado por un cepo, el cual estaba oculto tras unos matorrales, lo que sugiere que le engañaron de alguna forma. Aunque también puede que la persona que aparecía en las cintas antiguas en el bosque fuera Sam, y que allí muriese atrapado por un cepo. Aunque esto último lo descartaría, ya que supuestamente todas las cintas antiguas han dejado de ser canónicas. Puede que Rebecca esté muerta, y su alma esté atrapada dentro de las cintas en el personaje de Amanda, pues hay varios momentos en los que demuestra humanidad, al decir que sus padres ya no están, cuando dice que se siente podrida, cuando nos dice que Kate es su amiga, por su reacción si le decimos que el gallo se llama Sam, o al demostrar empatía con el gato abandonado, pues de alguna manera se ve reflejada en él, y es por esto que se indigna tanto si le decimos que no queremos ayudarle. De una forma u otra, hay demasiadas señales de que Rebecca está conectada con Amanda. Por otro lado, pienso que la inteligencia artificial que controla a Amanda ha cobrado vida propia, y es ella quien verdaderamente controla todo, coexistiendo Rebecca y la inteligencia en el mismo personaje. Esto explica sus ataques de ira y sus malas intenciones, pues ha sido programada así. De alguna forma, esta inteligencia ha encontrado una manera de salir al mundo real, encarnada en ese monstruo que conserva el peinado de Amanda. También existe la teoría cliché de que una entidad diabólica haya entrado en las cintas y las use para hacer el mal y devorar las almas de los niños que ven el show, haciéndoles desaparecer, pues el motivo por el que captura a los niños no está del todo claro. Pero si esta teoría fuera cierta, no sé qué papel ejercería la empresa en todo esto, pues es obvio que ellos están detrás de todo y manipulaban a Rebecca de alguna forma durante las grabaciones en el estudio. Por último tenemos al personaje de Wally, el cual parece estar atrapado en las cintas en contra de su voluntad. O puede que en algún momento su inteligencia también cobrase vida, dándose cuenta de lo que está haciendo Amanda y tratando de detenerla en vano. Podemos ver que Amanda desprecia a Wally en todas las cintas y evita por todos los medios que él nos cuente la verdad y en última estancia lo mata, pues en la última cinta vemos que Wally ya no está. Aunque Wally parece sentir aprecio por Amanda y también tiene cierto control de lo que ocurre en las cintas. Sin embargo, Wally no aparece en los créditos del show, ni tampoco oímos a Sam hablar de este personaje, ni se sabe quién lo interpretaba. Lo que me da lugar a formular una nueva teoría, y es que Kate ha quedado dentro de las cintas atrapada junto a Amanda como castigo por meter las narices donde no le llaman. Es por esto que Amanda lo desprecia, además de que Wally quiere ayudar a Riley, cosa que tiene sentido siendo su sobrina. Aunque también cabe la posibilidad de que Wally en realidad sea Sam, el padre desaparecido de Rebecca, y la empresa lo haya encerrado ahí para que no se inmiscuya. O simplemente podría ser uno de los niños atrapados. Pero pienso que no. Es un personaje demasiado importante como para ser un simple espectador. En último lugar, me gustaría teorizar sobre el personaje del final secreto. Descartamos a Kate, ya que no tendría motivos para ocultarle su identidad a su sobrina. También podría ser Sam, quien milagrosamente siga vivo y ha venido para ayudar a Riley. Aunque sinceramente los descarto a ambos, y pienso que es un nuevo personaje que tendrá un papel importante en el futuro. Pues a pesar de que el juego perfectamente podría estar terminado, creo que aún quedan muchas cosas por contar. Antes de terminar con el vídeo, me gustaría enviar un especial agradecimiento a los miembros del canal. Y recuerda, si tú también quieres apoyar al canal de esta forma extra, solo tienes que darle al botón de unirme. Y esto ha sido la historia de Amanda The Adventure. Si te ha gustado el vídeo, significa que he cumplido mi propósito. Así que por favor, no te vayas sin valorar mi trabajo. Cualquier apoyo me ayuda a seguir creciendo. Si te ha quedado alguna duda, estaré encantada de responderte en la caja de comentarios. Sin nada más que añadir, me despido. Hasta nuestra próxima cita.